Estamos con Fabián Forte, director de la película Socios por Accidente 2, que nos habla acerca de su reciente estreno y de su profesión. Hola Fabián, ¿cómo estás? Hola Matías, ¿cómo te va? Hola, todo bien Fabián. Te quería preguntar, para comenzar la entrevista, acerca de tus expectativas con respecto a la segunda entrega de Socios por Accidente, ya que la primera tuvo una muy buena recepción del público. Sí, sí, pero mira, la verdad que nuestras expectativas son siempre fuertes. La primera parte fue una película en la cual no sabíamos que iba a suceder, era una novedad para nosotros. Nos llaman a Escanor y a mí para dirigir Socios por Accidente, que era un proyecto que ya estaba escrito, que venía de la mano de José María, que era el creador de la idea de hacer esa película. Y los productores decidieron que nosotros la íbamos a dirigir, así que bueno, fue toda una novedad el éxito que tuvo también. Creo que también el éxito fue por parte de cómo la gente quiere a Pedro y a José, también, que hay un público que los sigue, que los tiene cautivos. Y bueno, más allá de lo técnico y que la película, desde mi punto de vista, funcionó y gustó al público, la primera fue un éxito. Y bueno, esta segunda parte fue justamente, la causó el éxito de la primera, digamos, ¿no? Los productores dijeron, bueno, hagamos, tratemos de hacer una buena segunda. Ellos también mandaron a escribir un guión que mantenga las mismas relaciones que la primera parte, digamos, con Anita, con Lourdes, y bueno, con un elenco nuevo que se incorporó en esta segunda. Y bueno, y ahora estamos viendo a ver qué sucede con esta segunda parte, digamos, ¿no? Que viene bien, viene bien. Viene, por suerte, bien. Sí, vimos que viene muy bien en las recepciones de los números, ¿no? Que están llegando de la película y le está yendo bastante bien en las salas. Y te queríamos preguntar, porque, bueno, sabemos que la película la dirigís en equipo con Nicanor Loretty. ¿Cuáles son las diferencias respecto a dirigir solo? Porque vos también tuviste películas en las que la dirección estaba solo a cargo tuyo. Es cierto. Mira, la diferencia básicamente radica en que las cosas se piensan se piensan de otra manera. Trabajarse en conjunto a la hora de planificar la puesta de cámara, a la hora de planificar cómo contar la historia. Pero sí, es importante que a la hora de co-dirigir trabajes con alguien con la cual tengas el mismo timing, la química y compartas el mismo gusto, digamos, ¿no? Si no, es muy difícil. Tanto con Nicanor como con Demian Runga en Maldito Sean tenemos un código y un estilo similar. Entonces coincidimos en un 90% de las decisiones, ¿sí? Y con los dos, tanto en Maldito como en Socios, laboramos bastante anárquicamente. No es que uno se dedica a lo técnico y otro a las actuaciones. La verdad que los dos estamos como atrás de lo mismo y no dividimos el trabajo en eso. Es como que directamente hablamos con el equipo, hablamos con los actores. No es que uno se dedica a una parte y a otro, como suele suceder a veces en las co-direcciones, ¿no? Y respecto al elenco, ¿no? Porque los protagonistas, que son José Mario Alistorti y Pedro Alfonso, hicieron sus debuts cinematográficos con Socios por Accidente. ¿Cuál es tu experiencia de trabajar con ellos? Mira, la verdad que para ellos fue todo un descubrimiento trabajar en cine porque nunca habían hecho... Fue debut, la primera parte fue su debut. Ellos vienen de trabajar en la televisión, que son códigos completamente diferentes. Por lo que me cuentan, yo la verdad que nunca laburé en televisión. Pero ellos vienen, la verdad, de un sistema donde cuando tenían que hacer cámaras ocultas o sketch cómicos, ¿no? O cualquier trabajo que tenían que hacer para Showmatch o en el ámbito de Marcello Tinelli, se dirigían entre ellos, ¿no? Y acá ellos tenían, o sea, dos directores que les marcaban cómo tenían que hacer las cosas. Y hay algo que nosotros agradecemos mucho de José y de Pedro, que es el poder de escucha que ellos tienen, la humildad que tienen y la energía para lograr que el producto sea mejor que lo que está propuesto desde el papel, digamos, ¿no? Porque ellos son buenos improvisadores, ¿no? Siempre están como atentos al timing del humor y a proponer nuevos gags, ¿se entiende? Sí. A la hora de ensayar con ellos, básicamente, más allá del texto, ¿sí?, de los diálogos, ellos tratan de aportar también ideas que sean ideas de comedia, chistes, ¿sí? Que es, digamos, que es el punto donde ellos se manejan libremente y donde ellos saben y saben laburar, básicamente. Después con Nicanor nosotros tratamos de aportar gags que tengan que ver con lo visual. Más allá que no podemos correr demasiado de lo que dice el guión, porque, bueno, las películas aquí no son como en Hollywood, que en Hollywood tenés siete meses para hacer una película o seis meses. Claro, en menos tiempo. Acá las películas las haces en seis semanas por una cuestión de producción, ¿se entiende? Entonces, es muy compleja la tarea de contar la película dentro de ese tiempo, ser concreto y llevar la película a un final, digamos, ¿no? Y para ir cerrando, queríamos saber un poco tu opinión acerca de la situación actual del cine argentino, ¿no? Porque, bueno, precisamente vos que nos contabas que dirigiste tanto películas comerciales como son los casos de socios por accidente y otras no tanto, ¿cómo ves el balance que hay hoy en día de este cine argentino? Mira, la verdad que es complejo porque, o sea, depende del punto de vista que lo veamos. Desde la parte creativa yo veo que están emergiendo muchísimos directores noveles que están con muchas ideas nuevas, están contando historias originales, historias que también cautivan al espectador. Yo he visto últimamente grandes películas argentinas. Es más, sinceramente, yo cuando estudiaba cine en los noventas, de acuerdo que la frase clásica era el cine argentino es aburrido, ¿no? Yo creo que el que dice eso se quedó en el tiempo. Esto simplemente repite una frase que escuchó una vez porque vio una o dos películas argentinas que le aburrieron, como el que lee una vez un libro y justo lee un libro que le aburre y no lee nunca más. A mí me parece que hoy, justamente, que estamos en una época en donde el cine de Hollywood repite fórmulas una y otra vez y las películas que vienen, en el 80% de los casos de las películas de Hollywood que vienen, son parecidas unas a otras. Me parece que el cine argentino está marcando una diferencia y una tendencia superior, no en cuanto a presupuesto, justamente. Los presupuestos, la verdad, que en nuestras películas son diminutas, pero sí en cuanto a historias y otro tipo de valores, ¿no? Otro tipo de mensajes, otra narración. Se están proponiendo nuevos géneros, incluso el género fantástico hoy día está creciendo, que hasta hace cinco años el Inca no prestaba atención a ese tipo de proyectos. Así que yo creo que hoy está abierto a todo tipo de género. Creo que el espectador también se está educando con el cine argentino, ¿no? Que también nosotros tenemos que aprender a contar historias que llaman la atención, que atrapen. Si uno habla de industria, tiene que haber cine de autor y tiene que haber cine industrial también, tiene que haber cine comercial. No digo que sea cine berreta, lo que digo que sea un cine comercial que la gente quiera ver, que la gente la capte, le llaman la atención. Con respecto a la distribución, bueno, vivimos en un momento difícil, ¿no? Donde el 80% del mercado lo ocupaba el cine norteamericano, el cine blanque, ¿no? Con los grandes estudios. Creo que acá tenemos que generar un apoyo más fuerte de los medios para todas las películas argentinas, no solamente para las películas comerciales. Vos pensás que eso yo por accidente tiene la suerte de tener una maquinaria atrás de televisión, no porque la produzca la tele, porque no es una producción de cine eliminada de eso. Es una producción de cinema de Google, de Adar, por esa parte de la televisión. Pero ayudan a difundirlo. Pero claro, José tiene la posibilidad de difundir la película por la tele, Pedro, ellos vienen del medio de este medio, son actores mediáticos, por lo cual eso hace que la gente, que esté vigente la película en la tele, y eso hace que la gente vaya al cine. Sí. Es una película que la crítica la ha tratado maravillosamente bien y la gente lo gustó mucho. La han visto 5.000 personas en 4 semanas, porque no ha tenido el apoyo local de medios de difusión. Y yo creo que las películas argentinas tendrían que tener un apoyo fuerte desde los medios fuertes, de los medios masivos. De que empezás a mirar más a lo nuestro y a lo fuera. Bueno, con esta reflexión, que es la que hacemos nosotros siempre en el programa, de difundir el cine nacional y las producciones locales, y sugerimos a todo el público que vaya a ver Socios por el Accidente 2. Dale, bueno, Matías, muchas gracias por el espacio. Y sí, claro, está recomendadísima. Se van a divertir mucho, así que bueno, espero les guste. Muchas gracias, Fabián. Así pasó Fabián Forte. Porque no quede la nada, informó Matías González. Informe.